¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Egos y en el video de hoy les voy a mostrar un video que me pidieron muchísimo. La verdad que nunca creía hacer este video. Bueno, me preguntaron tanto por esto. Hace un tiempito les publiqué una foto de cómo tenía mi pelo el año pasado. Es una locura. Y me estuvieron preguntando muchísimo cómo hice para pasar de esto a esto como lo tengo ahora, que creció súper rápido. Así que hoy les voy a estar contando toda mi experiencia, todos mis tips y cómo fue todo este proceso. Pero nada antes les invito a que se suscriban en el botón que está acá abajo. Quédense suscribirse, que me ayuden muchísimo. No olviden de hacerlo, por favor. Y de seguirme en mis redes que ahí estamos en contacto todos los días. Y ahora sí, sin más charlas, vamos con este video. Bueno, la cuestión fue que me lo corté en marzo del 2018. Súper, súper corto. Yo todavía me corté el pelo con maquinita. Entonces le dije a mi hermana, y me pareció un poco más fácil para alguien que no tenía ni idea de peluquería, que lo haga con maquinita. La cuestión es que me cortó un poquito desparejo. Creo que en esta foto se puede ver que ahí tengo unos mechoncitos. Pero a mí no me importó nada. Dije, listo, después me lo arreglo en la peluquería. Me hizo unos rublitos, ni se notaba. La verdad es que me encantaba. Me acuerdo que hice tantas fotos con este corte. Yo estaba muy contenta. El problema es que vieron que después de que se cortan el pelo, les agarran la locura de que quieren volver a su pelo de nuevo. Y es como que crece, crece, crece y no crecia. Pero bueno, como que lo ignoré. La verdad es que yo nunca jamás me cuide el pelo. De hecho, cuando era más chica me ha sido alisado, me esclachaba todos los días. O sea, cero interés por el pelo. Así que bueno, de que crece, bueno de que crece, me lo ignoré. Ahora les voy a mostrar una foto de... Bueno, en mi Instagram pueden ver la cantidad de fotos que tengo con el pelo súper corto. Una de las fotos que quería mostrarles es la foto de mi cumpleaños número 22. Que fue obviamente en octubre del año 2018. Del año, digo, como si fuera del año 2009. De el año pasado, digamos, a fin de año pasado. Y seguí con el pelo súper corto. Estaba muy corto y era terrible. Yo chocha, contenta, porque estaba careciendo. Pero bueno, tranca, paciencia. Yo tengo paciencia y perseverancia, así que dije, ya está. No me hacía mucho problema, la verdad. Ahí fue el pelo súper corto. Y fue el suelo que dije, bueno, mamita, no quiero tener más el pelo corto. Necesito que me crezca. Y ahí cuando empecé a cuidármelo, en realidad empecé un poco después. Pues, sí, como era el verano, tipo diciembre, enero del año 2019. Es decir, de este año, principio de este año. Y dije, quiero acelerar el proceso. Quiero que me crezca el pelo. Quiero volver a tener mi pelo largo, como lo tuve toda la vida. Bueno, y ahí empecé a investigar un poquitito. A ver, igual me gusta hacer todo por mi cuenta, o sea, que nadie me diga nada. Así que me fui probando algunos productos y esos son los que les voy a estar mostrando hoy. Pero bueno, nada, quiero que vean desde ese verano cómo me empezó a crecer el pelo. O sea, no lo puedo creer realmente. Así que en estos aproximadamente 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí, 7 meses aproximadamente hasta el día de hoy, me creció el pelo y les juro que fue súper rápido el proceso. O sea, les quiero aclarar primero que nunca pensé que iba a hacer este video porque nunca creé que le iba a interesar mi pelo. Porque, como les digo, jamás me lo cuidé. Pero sí, es verdad que este tiempo lo estuve cuidando muchísimo. Así que, nada, otra cosa, este video no es responsable por ninguna de estas marcas. Todavía les voy a mostrar, son productos que yo misma probé. Algunos productos los descarté, otros soy, me hice súper fan, que son los que les voy a mostrar en el día de hoy. Pero, nada, son mis opiniones completamente sinceras como en todos los videos. Bueno, por esto tampoco quiero decir que tenga el pelo perfecto porque de hecho, no, ni ahí. O sea, en este último tiempo me lo estuve cuidando. Pero, nada, por si les da curiosidad de cómo hice para que me crezca el pelo tan rápido, se los quería compartir a ustedes. Bueno, primeramente a mí el pelo, la verdad es que siempre me creció rápido. O sea, no es que hay gente, por ejemplo a mi hermana, que no le crece el pelo. O sea, puede estar años y él crece un centímetro el pelo. O sea, le crece súper lento. A mí el pelo, la verdad es que me crece bastante rápido. Yo tengo, o sea, tengo un montón de pelo. De hecho, cuando me doy el bloqueería siempre me dan el precio más caro porque tengo mucho pelo. Y siempre lo tuve largo, entonces, me desgracias. Bueno, bueno, nada, voy a arrancar a mostrarles los productitos que estuve usando y de ir contando más o menos cómo me fue. Bueno, yo creo que de hace años luz que utilizo primeramente como para bañarme las cremas de peiner de Elvib. Las que estuve usando y no las cambié porque yo siempre usaba, al menos en mi casa, suponete un Elvib de una línea, otra de otra línea. O se pinta un panten por ahí, la idea de drama. Pero ahora en mi casa estuve comprando siempre las líneas de Elvib y las combino a las dos líneas. Dicen que esto hace con un poquito más de efecto. Estuve probando también con algunos shampoos específicos de peluquería, pero la verdad es que estos me van genial. Así que por ahora estoy súper bien con estos. Estos que estuve probando son de escalea real y son de nutrición. Así que estos al menos fueron súper bien y hace bastante que lo que estoy usando ahora como tres meses. Este dice que es para cabello seco o reseco. Yo nunca tuve el pelo seco, pero sí había notado que se me había secado muchísimo el pelo, entonces como que le quería dar un poquitito más de nutrición al pelo. Otra cosa que noté con todo esto es que se me dejó de caer el pelo muchísimo. A mí había pocas que se me caía muchísimo el pelo y hace como tres meses que no se me cae para nada el pelo. Bueno, otra cosa que utilizo que creo que esto también es súper importante es el cepillo que usamos para peinarse. Yo siempre utilizo estos que son súper gorditos porque como yo tengo mucho pelo, estos no me lo dañan y me desenredan, me funcionan buenísimos. O sea, esos peines que tienen tres patitas locas a mí no me sirven ni si me hacen doler muchísimo. Entonces este me viene genial. Yo uso lo de todo de moda, pero la verdad es que son buenísimas calidad. Jamás se les salió ni una patita, así que yo los recomiendo muchísimo. Encima son súper cute. A estos los recomiendo la verdad que invertir en un pein que sea más o menos bueno porque si no te empieza a tirar el pelo, te vas a perder pelo, su frizz te tira, es horrible. Así que me parece que es súper importante el pein. Bueno, algo que me preguntan demasiado y la verdad que nunca les hablé de esto es la tintura que uso. Yo uso desde que me quiño, o sea, desde que dejé de hacer unos reflejos uso esta tintura de Colestone. Uso Colestone porque ahora que probé otras y les juro que me dejé el pelo súper lindo. O sea, es algo súper loco con una tintura que dejé pelo lindo. Pero yo lo siento suave, o sea, no siento dañado después de que me quiño, no siento ni ahí. Así que nada, siento que me dejé el pelo bastante bien y fuerte. Así que jamás tuve ningún problema con esta tintura. Y nada, el problema es que está salada y está la tintura, pero bueno, nada, uso esa y creo que vale muchísimo la pena. Ahora sí he entrado un poquito más en detalle. Les voy a estar mostrando los productos que estuve utilizando este último tiempo. Y con lo que creo que hizo realmente la diferencia. Primero disculpen mi voz, me estoy quedando sin voz. Así que si me he quedado mudo en este tiempo, no se asusten. Una cosa que estuve probando que me hice fan, o sea, me hice fan y la tengo ahí arriba. Es esta crema de nutrición que ya les salió el cosito de acá. Que es de Garnier. Garnier es una marca que yo amo, la verdad. Es que me encanta, tengo mi desmaquillante favorito de Garnier. Garnier, creo que se dice. Esta es una mascarella de nutrición de un minuto. Dos cosas. Esta la compré. Primero porque me encantó el packaging. Segundo porque es de palta. Tercero por lo grande que es. O sea, es muy grande. Ya lo recuerdo otra vez. 350 mililitros. Y tres por el precio. Era muy barata. O sea, creo que salía 300 o 200, 50 pesos o algo así. Siendo que compré otras que después les voy a estar mostrando y que me salieron lo mismo. Y que son así de soquititas. Bueno, después que me la compré, la empecé a probar y ¡guau! Es súper linda. Para las que les interesan es una fórmula vegana. Esta es de palta. Viene de coco y de una más que no me acuerdo. En este momento. Dice que no tiene silicona, no tiene parabenos, no tiene colorantes artificiales. Y lo que me gustó es que tiene muchas formas de uso. Te la puedes poner como acondicionador. Es decir, en reemplazo de los acondicionadores normales. Te la puedes poner en la ducha como una mascarilla. Y te la dejas un minuto y después te la secas, te la enjuagas y listo. La última forma es una vez que saliste de bañarte con el pelo húmedo te la dejas. La aplicas y no te la enjuagas, te la dejas como si fuera una crema de peina. Yo lo estoy probando en las dos últimas formas que les conté. A veces me la aplico en la ducha cada tanto y me la dejo un minuto. Y otras veces me la aplico como crema de peina antes de secarme el pelo. Esto lo quiero aclarar, siempre me seco el pelo. Yo sé que hace un poco mal, pero después les voy a contar qué hago para que no me haga tan mal. Es como el meme de Guido Casca es tan, pero no tan mal. Nada, esta la verdad es que se volvió un favorito. Bueno, con respecto al color, volviendo al color. Bueno, estoy utilizando esta máscara silver de la marca Bon Metic. Bon Metic, no sé, es una marca profesional se supone. Y es de estas típicas marcas que son con un tinte violeta. Obviamente es que no te deja el pelo violeta. Te la tenés que dejar, creo que son de 5 a 10 minutos. Y se supone que neutraliza los reflejos amarillos, que es para cabellos grises, blancos o rubios. Y tiene pigmentos color violeta. Ustedes saben que el violeta contrarresta el amarillo, los pigmentos violeta. Esta la verdad es que la estuve utilizando, pero la tengo ahí. La verdad es que la quiero seguir testeando. Porque siento que a veces me da mucho brillo y por ahí resalta el tono amarillo. O sea, lo contrario. Por eso esta está en proceso de testear todavía. Estuve probando aplicarla una vez por semana y me parecía muchísimo. O sea, sentía que no funcionaba. Y la estuve aplicando una vez al mes y me gustó. Pero voy a seguir testeándola. Si ustedes la conocen, cuéntame con su experiencia en YouTube, buscando en internet y no sale nada. Recontame que para el secador, para que esté mal, pero no tan mal. Lo que utilizo es este tratamiento capilar de la marca Capilatis. Que es un protector de calor. Me pongo esto, te lo dejas unos instantes y después lo enjuagas, obviamente. Miren lo pequeñito que es. Y me salió un huevo. O sea, me salió carísimo. No me acuerdo en este momento cuánto. Pero me salió muy caro. Este, la verdad que fue bastante bien. Me lo aplico. Cada vez que me voy a secar el pelo, obviamente me lo aplico en la ducha. Lo dejo unos instantes. Lo seco. Y bueno, nada, como que estoy ahí un poquito más protegida con el secador. Porque yo no necesito ver secador, si o si. Bueno, y lo último que esto... Yo quiero que hagan un parate y que vayan a ver... Bueno, después de que también te olvido. Vayan a ver mis videos anteriores y quiero que vean si notan la diferencia. Porque estuve utilizando este producto. Que yo ya se los había contado porque hace muchísimo que lo vengo usando. Pero descubrí una nueva forma de usarlo para que el pelo quede mucho más lacio. Yo tengo como unas leves onditas. Entonces cuando me plancho el pelo o lo que sea, al cabo de una hora, media hora, me salen las onditas. Como muy sutilmente. Y en el último video traté de... Estoy usando este producto que es de queratina y siento que me dejó el pelo mucho más lacio. Como ahora se puede ver. Y se lo he hecho como súper natural. Este es de la marca Belisima. Lo estoy amando muchísimo. Esto se lo recomiendo. Es mi producto número uno. Lo amo. Y este es el último que lo compré. Me salió a $267 pesos. Pero supongo que ya habrán valentado. Bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que les sirvan mis productitos. Si tienen algún producto que ustedes me dicen. Ah, vos tenés que probar este producto. Porque es una ganga. Dejenlo en los comentarios. Que yo solamente lo voy a estar probando. Porque soy súper chuma. Y confío en sus recomendaciones. Como ustedes en las mías. Nos vemos en el próximo video. Chau.